Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a La Perestrónica. Hoy os vengo con un tutorial porque puede ser que en muchas ocasiones vuestro ordenador personal o portátil con Windows 10 vaya lento y necesitéis ponerlo de fábrica lógicamente manteniendo todos vuestros archivos. O en otras ocasiones también querréis deshaceros de vuestro ordenador, ya sea venderlo o regalarlo, y no queréis que en él aparezcan vuestros archivos, configuraciones, contraseñas, etc. Así que en ambos casos tendremos que ponerlo de fábrica, en uno de ellos conservando los archivos y en otro borrándolos. Para ello os traigo un sencillo tutorial que en tres o cuatro pasos y en escasamente dos o tres minutos tendremos nuestro ordenador totalmente de fábrica y funcional. No os perdáis el tutorial de cómo restaurar a fábrica un Windows 10. La verdad es que poner de fábrica un ordenador o un portátil con Windows 10 no podía ser más sencillo. Estaremos en la pantalla de inicio, pulsamos donde nos deja introducir nuestra contraseña de Windows y lo único que tendremos que hacer es pulsar la tecla mayúsculas y el botón de encendido que tenéis en la parte de abajo de la derecha. Al pulsar nos va a preguntar si queremos suspender, apagar o reiniciar. En este caso con la tecla mayúscula pulsada pulsaremos reiniciar y automáticamente nos aparecerá la siguiente pantalla que es la de restauración del ordenador. Aquí la veis, tenemos varias opciones, la primera es continuar, salir de esta pantalla y continuar con Windows 10 si nos hubiéramos equivocado, utilizar un dispositivo para restaurar, apagar el equipo o la que nos interesa que es solucionar problemas, restablece el equipo o consulta las opciones avanzadas. Vamos a pulsar en esta opción y nos va a dar varias opciones. Restablecer este equipo, permite elegir si prefieres mantener o quitar los archivos y después volver a instalar Windows que es lo que nos interesa a nosotros. Vamos a pulsar a restablecer el equipo y nos dice dos opciones. Como veis hasta ahora es muy sencillo, no tenemos ninguna complicación. La primera sería mantener mis archivos, quita la configuración y las aplicaciones pero mantiene los archivos personales. La segunda sería quitar todo, quita todos los archivos personales, las aplicaciones y la configuración. Es decir, lo dejaríamos como si lo hubiéramos acabado de comprar. Aquí es donde deberéis elegir si lo vais a seguir utilizando vosotros si queréis que en él mantenga vuestros archivos o si como en mi caso nos vayamos a deshacer de él y queremos quitarlo todo para que no quede ningún dato de este usuario. Da igual lo que escojamos, el proceso va a ser prácticamente el mismo en este caso. Vamos a darle a quitar todo y va a comenzar el proceso de restauración del ordenador a fábrica. Después de un poco de que esté restaurando el ordenador nos va a preguntar si queremos limpiar la unidad por completo o si queremos simplemente quitar los archivos. Sí, por seguridad, para que no se puedan restaurar. Si decimos quitar solo los archivos es la opción ideal si nos vamos a quedar con el ordenador. Daremos a limpiar toda la unidad si lo vamos a vender o regalar y no queremos que nadie pueda recuperar los archivos. Lógicamente esta opción nos llevará escasamente unos segundos y limpiar toda la unidad puede llevar varias horas en función del procesador de nuestro ordenador. En mi caso voy a darle a limpiar toda la unidad. Le daremos a restablecer y empezará el proceso. Después de unos pocos minutos el Windows se empezará a instalar una vez que se hayan borrado todos los archivos. Esto también llevará unos pocos minutos. Nos vamos a sentar a esperar cómodamente a que se instale nuestro Windows. Y en muy pocos minutos tendremos nuestro Windows 10 restaurado, limpio y listo para ser configurado. Y bien, así de sencillo es restaurar de fábrica un Windows 10. Ya tengo restaurado mi ordenador que me hacía buena falta y ahora ya puedo deshacerme de él porque no queda ningún dato sensible de este usuario dentro de mi portátil. Así que no podía ser más sencillo este tutorial en tres pasitos que nos ha llevado escasamente dos o tres minutos dejarlo perfecto para deshacernos de él o para utilizarlo como si lo hubiéramos acabado de comprar en estos momentos. Así que nada, poco más puedo deciros que si os ha gustado este vídeo os ruego que le deis un buen like para ayudarnos a difundir esta comunidad. También si os gusta este canal que os suscribáis. Aquí arriba os dejo el link de YouTube para suscribiros al canal y al Twitter que os lo dejo aquí abajo. Ya estaréis atentos a todos los vídeos que subimos, ya sean reviews, tutoriales o gameplays. Y sin más, os emplazo hasta el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!